Hola que tal gente como están, espero que estén muy bien, yo soy Rapper y hoy le vamos a salvar la vida a Gary Carmine Hoy le vamos a ir y le vamos a salvar la vida, voy a poner un mod para que los enemigos no se muevan Para que los enemigos no me vean tampoco, no lo vean a él, para que se detenga la gravedad, para que haya gravedad cero más bien Para que no nos vean, para que los enemigos no disparen y vamos a ver que es lo que pasa cuando nada de eso sucede A ver si a Gary Carmine le podemos salvar la vida, que yo creo que si no Gary, vamos a salvarte la vida Y algo que me habían dicho mucho en el video pasado es que las torretas son torretas locos, no se que tenga que ver eso Pero si quieren que lo investigue más a fondo déjame también aquí abajo en los comentarios tu que opinas Pero bueno ahorita nos vemos cuando ya este arriba con Gary Carmine Y pues bueno ya estamos aquí arriba con Gary Carmine, Gary saluda Que onda chavos, este aquí ando drogándome, este dejen sus 666 likes para que ojalá reviva porfa chavos, porfa Pero bueno ya escucharon a Gary, quiere 666 likes, así que dejen sus 666 likes porfa Ya tengo activada la gravedad cero de que los enemigos no nos vean, de que los enemigos no se puedan mover, que no puedan disparar Y también vamos a tratar de salvar a Anya pirata, que onda, que onda Anya Y pues algo que me dijeron mucho en el video pasado son que las torretas son torretas locos Y pues le hallo explicación muy lógica, no? Reina es hija de Mirra, así que tiene estas madres porque pues es chingona, no? Es chingona y sabe, sabe que cosas hacer, ojalá te podamos salvar Y pues algo último que tengas que decir, no? Pues dejen su like chavos Y pues ya vamos a tratar de salvarlo, vamos a ver que es lo que pasa Se supone que cuando caigan esas cosas te van a quedar flotando en el cielo Así que no tendría que pasarle nada al techo, ni al piso, ni nada No se tendría que petatear Gary Kahneman Así que vamos a checar que cosas pasan Ok, el primero pues lo rompen Ahí viene el avión peligroso Ahí viene el avión super peligroso Ahí viene este wey Ok Si se quedan las cosas flotando Ok, se rompe esa madre solo Y ¡GARY! 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 La muerte de Gary fue planeada ¡Fin! ¿Qué pedo con Gary? Desapareció otra vez ¡Qué mamadas con Gary, eh! Ese Gary es muy desmadroso No se que pedo con Gary Es muy desmadroso el chavo Ya vimos lo que en verdad le paso Ok No lo matan esas bolas del cielo Lo que explotó fue la torreta La torreta fue lo que lo mató Esa torreta era una torreta locus Así que la muerte de Gary Carmine Fue planeada por Reina Sí, fue planeada por Reina No está aquí pero Fue planeada por Reina Ahí está Reina Ahí estás Reina Ella planeó la muerte Ustedes dejen aquí abajo en los comentarios ¿Qué creen? No se que pedo Pero explotó la torreta Si detienes todo Explota nada más la torreta Y pues en el video pasado Que yo recuerde Simplemente caen las cosas del techo Y ahí es cuando Cuando explota la torreta Pero no se ve que explote la torreta como tal Y aquí se ve como explota Así que Es algo muy raro Algo muy extraño No se No se que pedo con eso Pero 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 algo muy Muy raro Algo muy extraño Es que O sea Tengo activada la gravedad cero y todo Pero Se quedaron las cosas flotando No pude No pude dispararles Ni nada Eso es lo extraño Lo que se me hace muy raro Quiero que me dejen aquí abajo en los comentarios Ustedes que Que opinan de esta muerte Obviamente esto es simplemente Si simplemente algo Algo muy gracioso Que quería ver que era lo que pasaba Me puedes dejar aquí abajo en los comentarios Tu que crees que pase cuando No se Ay que Que pasara si Detienes la gravedad aquí Cuando van a lanzar esta bomba nuclear O cosas así Déjenme aquí abajo en los comentarios Que partes de la campaña quieren que visite Y cosas así Porfa chavos Es muy 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 interesante Lo que le pasó Es medio extraño Pero a la vez es muy muy lógico Simplemente Simplemente Pum Explotó y murió Pobre chavo Pero bueno Espero que les haya gustado De verdad No olviden dejar su like Favoritos y comentar Y es muy importante Que me comenten Que partes de la campaña Quieren que visite Que cosas quieren que haga en la campaña Que tenga el tiempo Que no nos vean los enemigos Si quieren que les traiga un video A ver en cuanto tiempo Puedo acabar la campaña Obviamente con mods Así super rápido Así super veloz Y pues déjenme su like No obviamente Si quieren todo eso A ver si podemos llegar O superar los 666 likes Yo con eso me doy por satisfecho Así que nos vemos Hasta el próximo video Gente Se cuidan Bye Bye ¡Gracias!